Hoy día 28 era día de subirse las mangas para ser solidarios en la donación de sangre organizada por Portal de la Marina y el Ayuntamiento de Ondara. Bueno, porque era una cosa que feía molt de temps que no han fet en el Centro Comercial y cuando el Ayuntamiento de Ondara nos va a proposar la idea de colaborar, bueno, pues ya sabeu que nosotros siempre estén dispuestos a hacer todo lo que siga solidario, participar en todo lo que puguem, y la veridad es que nos va a parecer una iniciativa diferente, nueva, y sobre todo se va a hacer un día con WIP porque como es Semana Santa, ni a molta gente, van a creer que sería un buen día para bater algún récord y sobre todo ayudar al Centro de Transfusión. Desde primera hora de la mañana la gente ha ido pasando y uno de los mejores datos que se ha conseguido es que muchos de los donantes eran nuevos. Son donaciones especiales, aumenta el índice de donación, se capta gente muy nueva, o sea que la cantidad y la calidad, es decir, se capta gente nueva y hay azafatas y está muy bien promocionado, y entonces eso capta gente que de otra manera no llamaría la atención y los capta, sobre todo gente nueva y un poco más cantidad que las coletas habituales que se hacen en el Centro de Salud de Ondara. Además de colaborar en una buena causa, los donantes tienen la oportunidad de ganar un cheque de 200 euros gracias a Portal de la Marina. Eso era una manera también de intentar fomentar la participación, y bueno, pues a toda la gente que al final decidís colaborar y donar sang, bueno, pues si le pueden donar un regalé, pero que nosotros como centro comercial no pueden donar, pues la nuestra donación será una tarjeta de regalo de 200 euros. Lo que queda patente es que la gente sigue siendo solidaria, no obstante, siempre hay necesidad de obtener más donaciones, porque hoy por ti y mañana por mí.